Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, siento la tardanza en subir vídeo, pero esta semana la verdad es que he estado un poco, me la he tomado un poco de relax, bueno esta semana larga, y bueno aquí estoy con otro vídeo, en este vídeo voy a mostrar mi última compra, ¿vale? Antes tengo que deciros que está relacionado con el mundo de la jardinería y de las plantas, yo soy un gran amante de esto, de las plantas, de la jardinería, sobre todo de las plantas aromáticas, las plantas más inusuales, las plantas que tienen propiedades especiales, que se suelen usar en la magia, en el mundo esotérico, para diferentes rituales, y bueno pues he adquirido unas semillas de alguna planta así, que había tenido pero ya se me agotaron hace bastante tiempo, y bueno pues nada, vengo a mostraros esto, me ha llegado hoy el paquete, y bueno, os paso a enseñaros, venía en este sobre, ¿vale? voy a tapar mis datos porque ahí, ahí venía, bueno viene de hecho, y bueno, tengo que decir que las compré por ebay, ¿vale? voy a subir un poco la cámara, las compré por ebay, y la verdad es que me ha llegado súper rápido, ahora os cuento algunos datos del vendedor, y bueno pues vienen dentro de este sobre, así en bolsitas de estas, así, no vienen en sobres de semillas típicos que te pueden vender en una semillería, pero están muy bien, la verdad es que están muy bien conservadas y muy bien protegidas en el sobre y en el paquetito este, y bueno, aquí vienen todos los datos, en cada bolsita vienen los datos de la planta, esta es la lavanda, que compré, son 500 semillas de lavanda, a ver, voy a ponerla ahí, ahora, ahí son 500 semillas de lavanda y lo pone, pone hasta incluso, el nombre, bueno, pues el nombre científico digamos, son muy chiquitillas, la verdad, y bueno, tenía muchas ganas de tener esta planta porque la lavanda, aparte de que huele muy bien, y es muy bonita, tiene propiedades muy, bueno, pues muy protectoras, muy, muy de aportar buenas energías, ¿no?, o sea, a la casa, y se usa mucho en, pues eso, en rituales de protección, etcétera. También se usa para, bueno, pues para alejar el mal humor, las malas energías, bueno, pues para todo este tipo de cosas, ¿no?, para alejar todo lo malo, y bueno, como uso terapéutico es antiséptico, antibacteriana, antidepresivo, es relajante, es una planta de verdad que tiene muchos, tiene muchas propiedades y va muy bien, por eso la quería, tenía muchas ganas de tenerla, la verdad, y bueno, como curiosidad, pues se dice que las brujas de antaño usaban estas plantas, las echaban a la hoguera para, bueno, pues para pedir a los dioses, pues, lo que en ese momento desearan, y bueno, era como un ofrecimiento hacia sus dioses, y bueno, eso es una, una curiosidad, y bueno, pues eso, es una planta muy, que va muy bien para todo, ¿vale?, la lavanda. Bueno, las siguientes, las siguientes semillas, es de, a ver si lo podéis leer, ahí, artemisa, ¿vale?, esas son menos, son menos, y aparte de que son menos, son mucho más chicas, ¿vale?, es que apenas aprecian, no sé si la podéis ver, a ver, veis, es que son súper diminutas, pero súper diminutas, y vienen 120 semillas, ¿vale?, aunque parezca que no, porque hay, son muy chicas y apenas se aprecian, ¿vale?, pero si hay 120, yo más o menos, me, me, me he armado de paciencia para ir contándolas, más o menos, para ver si estaba bien, y sí, yo creo que sí, lo que pasa es que a ser tan sumamente chicas, pues, pues eso, y bueno, la artemisa, otra planta de la que tenía muchas ganas de tener, que ya la había tenido, pero, desgraciadamente, en la época en la que la tuve, la sembré, y no me, no me germinó, no sé por qué, si lo hice mal, en esa época, pues, tampoco tenía muchos conocimientos sobre jardinería, la verdad, y bueno, esta planta es muy usada también en el mundo de, del ocultismo, se usa, sobre todo, para temas de, para sueños proféticos, para, para cuando vamos a usar, por ejemplo, la bola de cristal, para ayudar a, bueno, pues a, profetizar, profetizar, por Dios, si no me sale, eh, bueno, pues eso, nos ayuda con la evidencia, con todo, si se coloca debajo de la almohada, una, unas hojas de, de, de artemisa, pues ayuda a tener sueños proféticos, también se usa infusiones de artemisa para, para limpiar nuestra bola de cristal, o nuestro péndulo, lo que usemos en, en, en el, en el arte de adivinatorio, y bueno, pues eso, nos ayuda, pues, con lo, con todas las herramientas adivinatorias, digamos que nos aporta más claridad, vale, eh, también se usa, bueno, si se coloca detrás de una puerta, pues, nos protege de los malos espíritus, también, y bueno, se dice que, el, la persona que es portadora de, de esta planta, que la lleva siempre encima, pues siempre está protegida de, eh, pues de, de algún daño que nos quieran hacer, o de envidias, o de tal, vale, es, va muy bien, para eso, y bueno, pues para usos terapéuticos, se suele usar, pues para el tema de la menstruación de la mujer, para relajar los dolores, digamos, para temas de enfermedades de ovarios, de matriz, y también se usa para, eh, el sistema nervioso, vale, eh, siempre se, o sea, lo que se usa de esta planta siempre será, siempre son las hojas, vale, no, no se usa a toda la parte de la planta, y bueno, pues eso, se usa para la infusión, para, como aceite, en fin, se usa, tiene muchas, muchas funciones, la artemisa, vale, eh, perdón que respire hondo, porque estoy muy ahogado, bueno, vamos a pasar a la siguiente planta, o semillas, y sería la fantástica hierba de San Juan, vale, también tiene, viene de 500, también son muy chiquititas, muy pequeñas, como podréis ver, los anillos que están ahí sueltos, esos son, y los que están más abajo, bueno, esta planta tiene también muchas propiedades, tanto esotéricas, como terapéuticas, eh, para empezar, se dice, se dice que si se coge, si se recolecta esta planta a la noche de San Juan, pues, eh, tiene, eh, efectos curativos especiales, vale, o digamos que, eh, aumentados, eh, esta planta, eh, se usaba, en la antigua Grecia, ya, se usaba como planta para exorcizar a las personas, porque dicen que una de las propiedades, eh, eh, especiales de esta planta, sobre todo, concretamente, eh, es la de ambiental a los demonios, entonces, pues, se usaban para, para exorcizar a las personas, para sacarle a los demonios, ¿no? Eh, también se dice que si la quemamos en el solsticio de verano, y pasamos el humo por nuestro cuerpo, pues, nos aporta una protección especial también, bueno, como uso terapéutico, pues, se suele usar para temas de antidepresivos, sobre todo, vale, tiene gran renombre como antidepresivo, la verdad, y también se usa para, es muy bueno para cicatrizar, para quemaduras, para todo tipo de heridas, eh, en infusión, sobre todo, se usa para, para eso, y bueno, pues, va muy bien, también dicen que, que es buena para, para enfermedades como el VIH, ya que ayuda a, a, a calmar un poco la, o a, mejorar un poco, ¿vale? Eh, la, bueno, o la dolencia de esta enfermedad. Siempre os recomiendo, ¿vale? Que si la vais a usar como terapéutica, o sea, como contacto terapéutica, que consultéis siempre con vuestro médico, ¿vale? Porque como cualquier medicina, cualquier planta o lo que sea, tiene sus precauciones, o sea, su, tiene que tener sus precauciones, y su, y sus cosas, porque también tiene contraindicaciones, como todo. Entonces, pues, tenéis que informaros, y, y ya, para usarla de forma interna, digamos. Así que, bueno, esta es otra de las plantas que tiene muchas ganas de tener, porque, bueno, no sé, me gusta mucho. Ah, decir que la, de esta planta se usa tanto las hojas como las flores, ¿vale? De la, de la planta. Y bueno, llegamos a la última, y a la que más me gusta, bueno, se las he dejado para el final. He comprado simplemente cuatro sobre semillas, porque, pues, porque quería probar en este, en la primera vez que compro en eBay, ¿vale? Y sobre todo, semillas, que vosotros sabéis que son cosas muy delicadas, y que, bueno, y hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que se compra y tal. Y bueno, en principio, la verdad es que he desconfiado un poco, porque, bueno, objetos y tal, pues, vale, pero semillas y tal, pues, digo, no sé, a lo mejor no van a venir bien o tal, o no van a venir bien protegidas. Pero sí, la verdad es que me he sorprendido para bien y, en general, estoy muy contento con la compra. Bueno, paso a la última semilla y no me enrollo más. Sería la genialísima mandrabra. Que tenía muchas ganas de tener esta planta, la verdad. Mucha gana, porque, bueno, es, como sabéis, la planta por autonomacia, porque, como sabéis, es la planta más conocida de entre todas las brujas y brujos del mundo. Y bueno, es una planta que tenía muchas ganas de tener. Espero que, antes de nada, me salgan, ¿vale? Y me germinen bien. Y bueno, pues eso que os voy a contar de la mandra, ahora que no sepáis si tiene tantísimos efectos y tantísimas propiedades mágicas, sobre todo, claro, porque he de decir que esta planta es muy venenosa, ¿vale? Hay que manejarla y usarla con mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque la raíz de esta planta es, de verdad, altamente venenosa y peligrosa. Así que, si la vas a usar, tened muchísimo cuidado, ¿vale? Y ya es en serio, porque, es verdad, hay casos de personas que se han envenenado incluso con la raíz de esta planta, porque, bueno, el veneno, digamos, que está concentrado en la raíz. Entonces, pues, siempre que la vayas a usar, usar guantes, ¿vale? Y eso, con protección. Y bueno, pues, estas son las semillas. Aquí pone que vienen 8, pero en realidad vienen más de 8. No sé si es que se han equivocado o algo, pero bueno, mejor. Y bueno, pues eso. Vienen pocas porque realmente no es precisamente barata, no es una planta barata ni fácil de encontrar en cualquier sitio. Entonces, pues, es un poco más cara. Y bueno, las propiedades algunas os voy a comentar porque tienen muchas y es muy usada para todo tipo de cosas. Antes que nada, esta planta, si se ingiere por error o por lo que sea, produce alucinaciones, ¿vale? Y puede llegar a ser peligrosa. Entonces, por eso os decía que tengáis cuidado al manejarla. Y bueno, como propiedades mágicas, pues, que tiene infinidades. Se usa para todo. O sea, la raíz se usa para exorcizar, se usa para alejar energías negativas, se usa para protección, se lleva encima, se puede usar como talismán, es un potente talismán, para alejar las envidias, las energías negativas, para atraer el amor. También va muy bien. Si se pone cerca de tu monedero o de donde tengas el dinero, pues, te duplica las ganancias. Es muy bueno para atraer también dinero. Y bueno, pues, se usa para rituales, sobre todo se usa para potenciar nuestros rituales, ¿vale? Para potenciar el efecto de los rituales que hagamos. Y bueno, pues, para muchas cosas, ¿qué se puede usar? Para infinidad de cosas. Es una, digamos que es una planta neutra, ¿vale? Se puede usar tanto para el bien como para el mal. Del mal no voy a hablar, ¿vale? Porque yo no pertenezco a ese lado. Pero sí es igual de poderosa tanto para rituales buenos como para rituales malos. Y bueno, pues eso que es muy, no sé, muy beneficiosa para todo, sobre todo para el mundo esotérico. Porque es, seguramente, seguro que la conocéis todos los que estoy viendo este vídeo. Porque es muy, muy, muy hablada. Y muy conocida. Y bueno, pues eso, ¿qué más puedo decir de esta planta? La raíz, pues, tiene forma humana, o eso dicen. Un poco de forma humanoide. Yo la verdad es que nunca he tenido esta planta personalmente. La he visto, pero no la he tenido. Y bueno, pues, es una planta, digamos, majestuosa, por decirlo así. Una planta muy especial y que hay que tratar con mucho mimo y con mucho cariño y aportarle muchos cuidados porque no es cualquier planta, ¿vale? Y necesita muchos cuidados. ¿Qué más puedo decir? Pues eso. Bueno, también se usa para los sueños, ¿vale? Pues si se pone en la cabecera de la cama, pues te ayuda a, bueno, te protege de sueños malos y te ayuda, pues, a profetizar, a tener sueños proféticos. Y también se usa para las artes adivinatorias, para potenciar la carividencia y, bueno, pues para transmutar, digamos, la energía mala en buena. La convierte en buena. Si se usa, pues, con ese fin. Y bueno, pues, yo creo que esto es todo. El agua que expulsa esta planta, o sea, si la ponemos en agua, en algún momento para lavarla o para lo que sea, el agua con la que la lavemos, la podemos usar para limpiar la casa, ¿vale? Y es excelente para retirar y limpiar las energías negativas que estén impregnadas en el suero o en las paredes de nuestra casa. También va muy bien. Y bueno, pues yo creo que ya esto es todo. Un pequeño resumen de las semillas que he adquirido. Las sembraré, las... a ver, que intentaré hacer que germinen, ¿vale? Y las sembraré. Y bueno, pues, intentaré grabar el proceso de crecimiento de cada planta para que veáis cómo se hace y cómo va creciendo, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo. Ya os puedo decir simplemente los datos de esta tienda, ¿no? En la que he comprado las semillas, que de verdad os las recomiendo mucho porque está muy bien. Yo estoy súper contento. Es mi primera compra, pero es todo como me lo indicaron. Y genial. La tienda se llama, está a nivel como os he dicho y se llama Factory Casa Guión Jardín, ¿vale? De todas formas, os pondré el enlace en la información del vídeo de este vídeo. Y bueno, para que os paséis y echéis un vistazo. Es todo relacionado con la jardinería y asesorios de jardín, de mascotas, ferretería, dietética, en fin, hay un poco de todo, ¿vale? Pero en la parte principal, digamos, en la primera parte del menú, pues hay todo tipo de semillas, pero todo tipo, o sea, empiezan con semillas hortícolas, ¿vale? Hay varias sesiones. Semillas hortícolas, semillas aromáticas, semillas de flores, semillas de árboles y de bonsais, semillas de siembra ecológica, semillas en grandes cantidades, en fin. Ahí tenéis semillas de todos los gustos. Y bueno, pues en cada sesión hay miles, cientos y miles de semillas, o sea que seguro que la que queráis buscar la vais a encontrar aquí. Y os lo recomiendo. Normalmente a mí me ha tardado en llegar la compra unos 8 o 9 días, más o menos, desde que la pedí. Bueno, desde que la pedí, digamos, desde que la... A ver, la pedí el día 26 de junio, la pedí el día 26 de junio y el día 30 me la enviaron. Y a partir de que me la enviaron ese día, pues me ha llegado hoy. O sea, del 30 a hoy que estamos a día 9 de julio. Unos... Sí, unos 9 días. 8 o 9 días, más o menos. Es lo que tarda en llegaros a vuestra casa, ya depende también de donde estéis, obviamente. Esta tienda creo que está situada donde... No ponía por aquí, pero no recuerdo ahora dónde lo pone. No sé. Pero creo que... Yo... Me parece... Yo creo que sí es española esta tienda. O sea que... Si sois de España os va a llegar enseguida, os va a llegar muy rápido. Y si sois fuera, pues ya os supongo que os tardará un poquito más, pero bueno. Que son muy rápidos y cumplen totalmente con lo que... Con lo que dicen. A mí me dijeron que iban a tardar más o menos de eso, de... De... 5 a 8 días. Y es lo que me ha tardado. Más o menos. Así que... Genial. Podéis seguir... El... Podéis seguir el curso de vuestro pedido en la página de B y ya está. Y de verdad que os lo recomiendo, aunque hay muchas plantas, muchas, muchas. Muchas semillas, muchas de todo. Yo estoy pensando en hacer otro pedido. Estoy pensando en hacer otro pedido de algunas semillas que en ese momento no pude comprar y bueno, pues ahora sí. Quiero conseguir la salvia, por ejemplo. Es una de las plantas que tengo muchas ganas de conseguir. Eh... La salvia, eh... La menta, también. Algunas plantas así, aromáticas, también, que... Que tengo ahí en... En el carrito de... De la compra. Ahí ves. Y nada. Que ya os mostraré si hago otro pedido, pues... Cuando me llegue y tal. Pues eso, para... Para compartir con vosotros, pues... Mis plantitas y las semillas que... Que vaya adquiriendo y que vaya sembrando y tal. Porque voy a dedicar un poco, eh... No sé si ponerlo en una sección aparte. O dejarlo en el canal en general. No lo sé cómo lo haré. Pero quiero dedicar parte del canal a... A las plantas, eh... A este tipo de plantas, ¿vale? Y de flores. Y voy a hablar un poco de sus propiedades, de... De sus usos y tal. Y de... Y de... Bueno, pues de grabar el proceso de cada planta, de cómo va creciendo, de qué... De qué cuidados hay que darle. Porque yo... Ya os digo que soy un gran amante de la jardinería. Y bueno, pues me gustaría compartirlo con vosotros, si queréis. Si... Me podéis dejar vuestras... Vuestras opiniones, lo que penséis sobre esto. Eh... En los comentarios. A ver qué os parece. Qué hagas esto con el canal. Para darle también un poco de... Movimiento y otro... No sé. Otros aires, ¿no? Al canal. Y ya está. A ver qué... Qué os parece. Y bueno, pues eso. Que muchas gracias por ver mi... Mi vídeo. Eh... Nos vemos en otro. Eh... Un beso y un abrazo para todos. Y bueno, a los nuevos suscriptores. Eh... Que muchas gracias por suscribiros. Y espero... De verdad. Que... Lo paséis muy bien. Y que... Que... De verdad os... Os sirva de algo los vídeos que... Que realizo. Y bueno, que pronto haré otro vídeo. Eh... Del que no voy a decir nada. Porque es una sorpresa. Eh... También va a ser un... Va a ser un tutorial, ¿vale? No va a ser un vídeo hablando de... Cualquier cosa. Sino un... Un tutorial que voy a explicar. Y bueno. Y bueno. Pues a ver qué os parece. Te lo prepararé. Y ya lo subiré. Así que bueno. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Chau.